¡Suscríbete al canal! Incluso sigo en tu sombra pensando en lo que pasó Pero el sonido de tu corazón me alocó Tus largos pasos hacen que mi amor ya no exista Creo que enloqueceré hasta que tú estés acá Frente de tu casa siempre a ti yo te espero Dando vueltas para darte un dulce beso Busca fe antes que la noche termine esto Sigue escogiendo escondidas conmigo y eso es No, 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 tú nunca podrás destrozar nuestro amor Déjame fingir, no debe ser así Solamente tranquila quiero estar Vete en el sofocar Déjame respirar Este día no quiero verte jamás Nunca más podrás escapar de esto Nada más te queda que emprender el desceso Nunca parás donde quieras Yo todavía tengo lugar porque yo tengo dos pies Nunca más podrás escapar de esto Nada más te queda que emprender el desceso Me mira atrás, ya no lloran No hay no more